abriendo los regalos el día de su cumpleaños la patrona aquí en la casa ayer fue su cumpleaños y ya le regalaron un perfume no lo hace muy bonita unas servilletas de miren qué hermosas me las regaló la hermana de manuel hasta ahorita no tengo apenas la conocí en el anteriores cumpleaños de prima delia y miren ella me regaló este ramo de rosas son oficiales pero están bien hermosas es un color lila con un color crema bien hermosa gracias muchas gracias por aquí por haberme obsequiado este ramo de rosas aquí ideales pero están bien hermosas no hay donde ponerlas no puedo ponerlas aquí no me crezco algo más grande aquí tengo otro regalo no sé quién me regaló este pero agradezco a los personas que me lo hayan obsequiado muchas gracias miren una bolsita que linda miren si amarillita ahí está para la calor está muy bien para la calor está bien bonita me encantaron me encantaron ahorita estoy bien contenta con mis regalos este me acuerdo que no me acuerdo la verdad no me acuerdo eh porque yo andaba tan emocionada tan contenta por estar disfrutando de mi cumpleaños miren ah miren que hermoso mira otro perfume contiene un perfume bien un perfume grande uno de bolsillo y pero son dos cremas pero al igual que está bien bonito me encanta Gracias a todos, a todas las familias, a todas las amistades que tuvimos anoche en su party, su fiesta. La toalla, perfecto. Viene el fuego. Me encanta, me encanta todo lo que me dieron, me encanta mucho. Esta, si me acuerdo quien me la regaló, esta me la regaló Daniel, esta también me la regaló. Ahora bien. Esta bien bonita, ahora vamos a ver la regaló. Dice yes, oh my god. Esta es la, esta es la, esta es la. Esta es la, esta es la, esta es la. Sí. Aquí. Aquí. Tenemos un lenderón. Tenemos un lenderón, un lenderón que es un lenderón que es. Fíjate, una de las fiestas, miren, miren. Tienen jodura, gracias Daniel. Gracias Adoreno Dani. Gracias, Nadia, por hacerme este obsequio tan hermoso, muy bien. Es un monedero que es, ahí está, lo compró en Liverpool, muy hermoso, me encanta, encantada, gracias. Gracias, Nadia, por hacerme este obsequio tan hermoso, muy bien, agradecida, gracias, para darnos fiesta, así me fue lo mismo por la bolsa. Entonces aquí tengo otro lugar, igual no me acuerdo quién me lo regaló, miren, una bolsa, qué bonita, es una dice R&D, es en inglés, R&D, se dice una R y una D, no sé qué quiera decir, no, no, pero es de marca, está muy bonita, mira. Cómo sabían que me gustó este color, gracias. Se supieron escoger bien el color. Sí, amigo, me encanta este color a mí. Gracias, gracias, amigos, gracias, familia, a toda la gente bonita que fue a la fiesta y que le llevó los regalos aquí a Anel y a mi esposa, a la patrona que yo le digo. Está contenta, muy contenta que estuvo ayer. Gracias, porque me hicieron muy, muy bonito, salvo. Calor, mira, no se ve bien, también fue, pero, calor. Calor, mira, está muy bonito, está muy bonito, porque te lo voy a servir. Quiero más tratar las hojitas, las bolsitas, porque está bien bonita. Cuando tenga otro cumpleaños, hasta cuando puedo, ¿verdad? ¿Puedo usar? Sí, lo usar para, 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 ya menos, mira, una sombra, el ojo. Sombras, nada más. Y también, son americanas, eh. Ok. Son americanas. Ok. Tienen muchos colores, muy coloridas, muy bonitas, tienen los colores que a mí me gustan. Mira, todo es muy bonito, me encanta a mí. Nude, es de la marca Nude. Ok. Good. Bueno. Good night. Good, 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 beautiful. Aparte de, 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 de... Dije, 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 buenas noches. Perdón, me equivoco a su un rato. Sígueme, continúa. Ok. Mira, aparte de, mira, de esquina, un poquito, un... Para, 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 mira, para el tren, para ponerlo en la puerta, mira, esto con el aire, con el aire, suena, suena, suena. Sígueme, qué hermoso. Sí, me encanta. Gracias. Gracias. Creo que, de, de, de tantos cumpleaños que me han festejado, este creo que por el mejor. Me encantó. Me encantó. Porque, todos los regalos que, que, que estoy abriendo, me encantan caminar con mi hijo. Como este, no me imaginé, que iba a recibir esto, por parte de, la familia. Muchísimas gracias. Muy agradecida, como ustedes. Y, mira, aquí está un, también. No sé, no sé, este, al menor, no sé si yo me lo he regalado, pero es que sí, pues, se va a romper. Sí, es de, en locura de, este, no me, cabe otra para sacar de aquí, necesita algo de, ah, miren. No sé quién me lo haya regalado, tampoco. Aquí está. Aquí. Ay, ay, ay. Qué, qué hermosos detalles. Es parte de la familia, miren. Aquí puedo demostrar que sí. Se estiman. Se estiman. Se ha ido pegando conmigo. Pero, con su cuenta en el que, que no se puede. Sí. Y, aquí está. Sí se ve. Sí, sí. Miren, como así que sea. Está viendo el bonito, mira. Mira. Es un alajerito, ¿no? Es un alajerito, ¿no? Es un alajero. Tiene el pelo, mira. Aquí voy a guardar las cositas. Ah, las alajas, las aletas. Sí, ahí está. Y, este, es una, este. Ay, mira. Ay, mira. Mira. Es un, es un, este. Una decoración de delpines. Qué bonito. Chamanitas. Me encantó. Hasta ahorita, todos los regalitos que estoy abriendo, todos me están encantando. Lo vamos a poner a un precio, muy bonito. No, no me desaparece. No, tampoco. No, pero, sí, 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 sí. Sí, 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 sí para la cómoda la zona del espejo es un juego de... no, se fue en la recina en la pared, ah, sí, sí, sí y aquí para la cocina cuando ya te la terminen y ahí las decoras es un trío de... ahora ve están bonitas gracias a la persona que me hizo este hermoso seque contenta que estoy porque me está buscando todo porque me hizo este hermoso y ahí está, ya salieron ya salieron y ahí salieron miren, vean qué hermoso el móvil de colores nunca había visto en tantos años que no estoy en México no, ni ayer miramos estas decoraciones están muy bonitas si hay muchas acá en México decoraciones chulas bonitas muy bonito no lo miremos no lo miremos así lo voy a tener con el hotel es una taja que está firmada y no hay fe 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 no se puede salvar está pegada con dulce está pesadita pero ¿sabes qué? tienen demasiado el hotel y si no van a dar un poquito en la rueda porque no hay fe 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 ixa dice gracias ixa gracias por dar este regalo que todavía no puedo abrir está bien seguro de la parte de ixa es el regalo de ixa mi sobrinita la número uno que hay que me sigue siempre en el canal gracias ixa gracias por el bonito y quien será una ranita una ranita una ranita si eso para decoración ya que tienes aquí la cocina lista si mi hija me encanta gracias ixa gracias por este pepeño y bonito detalle tan pequeño que así está bien pesado mire llenarse un poco de tres es otro trío yo tengo el trío si andale así para que la colóquese en la vareja para la pared es un trío de de ranitas y le llevan un trío de otra y esto también miren qué bonito boño preciosa un trío y esto no se puede quién es el valor de la vareja y el valor pero vamos a ver muchas gracias a mi también y a mi este regalo que lleva a la venta mhm ya está ya está ya está ya está ya está ahora mucho un poco de trabajo este tec si está bien bien yo voy a ir por igual el perfume que te dieron te regalaron ya está bien por el brazo y voy a mi mano esto es ah se ve que es un poco de cuchillo vamos a ver vamos a ver que me encanta los cuchillos para las recetas bien mhm 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 a ver que un fuego de cuchillos fuego de cuchillos para la patrona para el canal verdad para cocinar gracias es un cuchillo otro cuchillo también importante lleva unas cuchillas y y luego lleva un otro cuchillo pequeño y otro más otro cuchillo miren miren y color un pelapapas pelapapas este detalle está bien hermoso no sabe quien me lo dio pero esta bien hermoso pues digo me encanta todo me regalaron gracias ay mira me dieron esta crema no 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 viste oh ay pero se ve que es americana pero se ve que es americana esta bien bonita esta bien bonita esta bien bonita pero es es otra marca pero se ve muy bonita y aquí está ojo vamos a ver 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 ay muy religioso mira como sabía cuando voy a ratita en la mañana que no me he quedado hace un frío fresco muy sabroso también para los pasos con este regozo pero este regozo está de luz que es bonito está bonito vean hasta ahí está me encantó falta otro 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 yo creo que falta otro ¿no? y se terminan mis cargos de cumple años del 2024 el año del 2024 ¿verdad? si ahí está otra blusita bien bonita ahí está otra blusita bien bonita gracias por haberme Dios los bendiga muchas bendiciones a todas las personas que compartieron su dinerito para regalarte este esos regalos ¿verdad? gracias linda te quiero te estimo muchas gracias ahí está la patrona abriendo los regalos del día de su party y de su fiesta que fue ayer ¿verdad? ¿verdad? ha enseñado tres las servilletas que te regaló mi prima Delia me parece ¿no? se borró el video antes de ¿qué? a ver están las servilletas yo pienso que fue ella porque ella le gusta ahí están las servilletas bien preciosas esa es una ajá y para que les guste con la finca mira hay otra aquí abajo ahí están y así fue amigos como así fue como yo abrí estos regalos y estoy muy agradecida por todo lo que hicieron posible gracias y muchas bendiciones se los agradezco de todo el corazón que Dios los bendiga y que les dé más y muchas gracias por sus buenas vidas por regalarme tantos regalos bonitos que me gustaron me encantaron gracias y que la pasen bien que estén bien este día que Dios los dé vida salud y muchas muchas bendiciones para todos gracias gracias por quererme tanto y bendiciones a la patrona Dios la bendiga de Dios te dé más años en tu cumpleaños y que tengas más vida ¿verdad? felicidades gracias ayer cumpleaños y hoy está abriendo sus regalos hasta la vista amigos adiós adiós gracias a todos